Río de Janeiro es una ciudad famosa por muchas razones, pero la pizza no es una de ellas. Sin embargo, en este restaurante de Ipanema ofrecen una pizza margarita elaborada con masa fermentada naturalmente, mozarella artesanal y horno de leña. ¿El precio? Nuestra pizza margarita gourmet tamaño de familia cuesta 78 reales, una media de 38 dólares con el servicio incluido. A muchos les podrá parecer excesivo para una pizza, pero los clientes aquí sostienen que se trata de un valor ajustado al producto y al lugar. Río es una ciudad muy internacional y San Paulo también, entonces también se paga por la calidad. Si se quiere estar acá, cerca de la playa, en el lugar más seguro de Río que es Ipanema, pues también se paga. Río de Janeiro está de moda. Entonces, una de las cosas que deriva de ese hecho nuevo es que el costo de vida está caro. Un estudio reciente de la consultora Mercer volvió a colocar este año a Sao Paulo y Río de Janeiro como las dos ciudades más caras de las Américas para extranjeros residentes, midiendo el costo comparativo de ítems como alojamiento, transporte o alimentación. Aquí en Río de Janeiro rentar una oficina suele ser más costoso que en New York. Descorchar una botella de vino chileno llega a salir casi el doble que en otros países de la región como Argentina o Uruguay. Y salir a comprar ropa en comercios de aquí de la zona sur de la ciudad puede ser más caro que en París. Los expertos creen que el fenómeno responde a factores diversos, desde el encarecimiento de la moneda en Brasil hasta la carga de impuestos, pasando por el aumento del número de consumidores en las calles de sus principales ciudades. En Brasil hay un fenómeno muy reciente que es la ascensión de una clase media que ahora está diversificando su consumo y consume servicios. Entonces la mano de obra se ha quedado muy cara en Brasil, los salarios suben, la tasa de desempleo está en su piso, entonces las personas ganan más y pasan a consumir servicios. Esa clase media creció en 30 millones de personas y no creció lo correspondiente al proveedor de productos que esa clase media necesita. Sin duda, en un país capitalista como el nuestro, lo que precisamos perfeccionar es el régimen de competencia. En el Brasil de estos tiempos, las mejoras económicas y sociales también tienen su precio. Gerardo Lizardi, Río de Janeiro, BBC Mundo.